Muy buenas tardes hermanos, en esta ocasión vamos a iniciar con un procedimiento que la Iglesia ha venido haciendo constantemente en la hora del poder, como ustedes sabían, teníamos un momento de oración muy especial, muy específico. Ahora que son los miércoles de oración, seguimos comunicándonos con nuestro Padre, seguimos viniendo en necesidad a Dios por todos nuestros problemas, por las crisis que vienen a nuestra vida y llevamos nuestros problemas para entregárselos a aquel que todo lo puede. Pero en la anterioridad cuando íbamos a la Iglesia, cuando nos reuníamos y que había el programa especial de la hora del poder, bueno, había oraciones escritas, había peticiones escritas que eran depositadas en este cobre. Si en algún momento usted tuvo la confianza de escribir y depositarlas aquí, con el hecho de saber de que la Iglesia estaba en unidad, en congregación, orando por dichas peticiones, por esa razón se hacía, y sobre todo porque el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, es ahora y siempre, antes de que nosotros expresásemos la oración, ya él tenía conocimiento y procedía conforme a su voluntad a contestar estas peticiones. Pero, esas peticiones acumulaban y esta caja se llena, ¿verdad?, de peticiones. Entonces, había un momento especial en el cual las peticiones son vaciadas en un recipiente para ser quemadas. Es bien sabido, ¿verdad?, que lo veníamos haciendo constantemente, ahora, bueno, por el tipo de programa que se maneja, por el tipo de reunión que también se ha acortado, no había sido posible hacer la quema de las peticiones y en este momento las vamos a realizar. No sin antes traer a nuestra mente, ¿verdad?, a través de la lectura de la Palabra de Dios, que cuando nosotros vamos a nuestro Padre Celestial, cuando nosotros accedemos a Él en ruego, en clamor, en petición, a alguno de nuestros problemas, ¿cuál es la actitud de nuestro Dios en cuanto a nuestras necesidades? Pues, me encanta a mí saber que en la Escritura, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón dedica el templo, Él hace constantemente varias menciones acerca de la actitud que tiene nuestro Padre Celestial en cuanto a la súplica, en cuanto a la necesidad que nosotros tenemos. Y mire, pongamos la vista en la Palabra del Señor y ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Salomón está dedicando a un lugar en el cual iba a habitar la presencia del Señor. Salomón nos dice lo siguiente. No existe, ¿verdad? No existe otro Dios tan misericordioso, no existe otro Dios tan poderoso, no existe otro Dios tan amante como el Dios eterno y el único Dios, ¿verdad?, de los cielos. Y dice aquí, pues es verdad que Dios muera sobre la tierra, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. Habla de la grandeza de nuestro Dios y dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado, pero sin embargo Dios se manifestaba en esa casa. Es verdad, no hay lugar en el cual la presencia de Dios, digamos, que está enfrascada allí. Más bien Dios, que es omnipresente, que está en todos lados, que está contigo, con nosotros y con los de China en este momento, está también acompañándonos en medio de nuestras necesidades. Y dice, y dice, y aquí es donde quiero hacer hincapié, ¿cuál es la actitud de Dios ante nuestras crisis? Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo de Israel, cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada. Allá en los cielos, escucha y perdona. Si ustedes continúan leyendo, este fue el versículo 30, si ustedes continúan leyendo, se van a dar cuenta cuál es la actitud de Dios ante nuestras necesidades, y es la de escuchar, ¿verdad? Me encanta que Dios está atento a tu necesidad, y Dios va a corroborar obviamente una respuesta conforme a su voluntad de nuestras necesidades. Y hay muchas necesidades, miren, Salomón solamente enumeró algunas de las necesidades, pero yo creo que de manera general pueden y vamos a identificarnos con algunas de ellas. Y dice aquí, el versículo 31, voy a leer solamente una pequeña frase, y dice, cuando alguien viniera en juramento delante de tu altar, cuando alguien quisiera hacer una promesa, ¿verdad?, al Señor, ahí está el Señor escuchando. Versículo 33. Si tu pueblo fue derrotado, ¿en algún momento has sentido que has fracasado? ¿En algún momento te has sentido un perdedor, un derrotado? Bueno, no te quedes allí en esa esquina, en ese rincón. Ven a Jesús, busca a Dios en la oración. Él está allí atento a escuchar y a levantar a aquel que se siente en esa condición, ¿verdad?, cuando estamos derrotados. Versículo 35. Si no lloviese, incluso en medio de las circunstancias que nos rodean, cuando el clima, cuando la naturaleza, ¿verdad?, también nos causan, digamos, temor o causan desastres, nosotros vamos a Dios también en ruego, en necesidad de que Él nos acompañe, nos proteja y provea, ¿verdad?, cuando incluso hay destrucción. También habla aquí que cuando hubiere hambre, cuando hubiere alguna peste, simplemente para aquellos que cosechan, para aquellos agricultores, para aquellos ganaderos, para todos aquellos que en algún momento la enfermedad ha golpeado, ¿verdad?, su vida o su economía, dice Salomón, ellos vendrán a ti en ruego, en súplica, y tú oirás desde los cielos. Dice, en toda oración, versículo 38, y toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiese la plaga en su corazón y extendiese sus manos a esta casa, versículo 39, tú oirás en los cielos. Salomón hace hincapié aquí que siempre el Señor está escuchando, siempre el Señor está atento. Versículo 41, Ahora, quizás algunos que no se sentían pueblo de Dios, posiblemente pudieran pensar que Dios no los escucha, pero no, Salomón hace aquí incluso bastante hincapié en que el Señor escucha a todos, escucha a su pueblo y escucha a aquel que todavía no es pueblo de Dios, pero que ya está creyendo en ese Dios verdadero y vivo. Versículo 41, Asimismo, el extranjero, dice Salomón, y ahí está, ¿verdad? También Dios escucha a aquel que todavía no se ha entregado completamente, pero sabe que hay un Dios que lo escucha, sabe que hay un Dios que todo lo puede, y Él, de pronto, que era incrédulo, levanta los ojos al cielo en busca de ese Dios eterno. Y, constantemente, verso 44, nos sigue diciendo qué circunstancias pueden ser por las cuales oramos, si tu pueblo saliera a la batalla, versículo 46, si pecaren contra ti, ¿verdad? Entonces, nos está hablando de muchas circunstancias por las cuales nosotros no podemos dudar, no podemos pensar, no, Dios no me va a escuchar, no, todo lo contrario, el Señor está atento a ese corazón que quiere clamar, que necesita que el Señor intervenga, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y entonces, Salomón hace bastante hincapié en que el Señor está hoy escuchando. Versículo 49, tú oirás en los cielos, tú perdonarás a tu pueblo, versículo 50, y versículo 52, estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocare. Maravilloso. Tenemos un Dios que está interesado en ti. Tenemos un Dios que no es ajeno a nuestros problemas o a nuestras dificultades, que incluso nos acompaña y nos levanta en medio de esa situación en la que ya no tenemos fuerza en nuestra debilidad, porque a Dios le gusta obrar en todo momento de dificultad cuando el hombre ya no puede hacer nada, es cuando Dios obra entonces, porque nosotros muchas veces somos así, queridos, nosotros estamos bien, no buscamos a Dios, todo nos va bien, no lo buscamos, somos a veces muy autosuficientes, pero cuando ya no podemos es cuando entonces Dios está más dispuesto a estar contigo. Así es que vamos a proceder, queridos, a quemar cada una de esas oraciones escritas que yo estoy seguro que el Señor contestó conforme a su voluntad, que estoy seguro que ya usted tiene respuesta, o que incluso usted sigue confiando en que el Señor va a obrar, porque a veces hay peticiones que van a llegar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Así es que vamos entonces a proceder con este tipo de ruegos escritos, los cuales de manera especial y solamente lo hacemos así para que usted tenga la confianza de que nadie va a leer o nadie se va a entrometer en su privacidad, lo hacemos, ¿verdad? Pero ya el Señor escuchó, ya el Señor obró y ya el Señor está haciendo algo en las necesidades que se colocan aquí. Solamente como iglesia, ahora sí, como iglesia, queridos, vamos a estar atentos y vamos a estar rogando por las necesidades que aquí se depositan, ¿verdad? para seguir en comunión, para seguir en unidad. Miren que como equipo, ¿qué puede hacer humano, en una cancha de fútbol solo con un balón? Correr como loco y cansarse, pero ¿qué tal cuando la iglesia se mete a la cancha y todos nos pasamos el balón en son de que en unidad, en equipo y en fortaleza? Pues bueno, yo ya no voy a cansar tanto, voy a poderle pasar el balón a alguien más y ese alguien más que tiene una agilidad diferente, se la pasa y no la pasamos así hasta que metemos gol en el aspecto de ganar todos juntos rogando, suplicando y pidiendo que Dios haga un milagro, ¿verdad? conforme a su voluntad. Así es que vamos a proceder en esto, mientras esto lo hacemos, usted tenga la confianza de que el Señor sigue obrando. Música Muy bien hermanos, si nosotros deseamos orar, ya entendimos que la actitud de Dios es escuchar, Él está atento, ¿verdad? a nosotros, pero Jesús nos enseñó también a orar y a no hacer un mal uso de esa herramienta, ¿verdad? Y de pronto Jesús critica de manera abierta lo que algunas personas en su época estaban haciendo con la oración, la cual no sirve todavía en nuestra actualidad y debiésemos estar atentos en no caer en ese tipo de actividad. Los errores de la oración, Jesús los marca y también nos dice cómo orar. Y para ello vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, que dice así, cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y por qué motivo oraban estas personas? Y todos sabemos que orar es correcto, es bueno. Muchas veces nosotros tendemos a hacer muchas acciones dentro de la iglesia o fuera de ella que son buenas, pero si los motivos de nuestras acciones son equivocadas, son incorrectas, entonces estamos contaminando todo lo que hacemos. Y miren que en estos hombres que oraban en la sinagoga y oraban también en la calle, estaban ahí en Walmart y se ponían a orar y la gente, bueno, los volteaba a mirar, dice Jesús por qué razón lo estaban haciendo, cuál era el motivo real y ya lo estamos previamente entendiendo, ¿no? Para ser vistos de los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Analiza el motivo que tú tienes para hacer ciertas cosas de manera religiosa. Si ese motivo no es el correcto, por muy buenas que sean tus acciones, entonces, hermano, no sirven de nada. Por esa razón tenemos que tener cuidado. Y dice el versículo 6, seguimos en Mateo capítulo 6, ahora el versículo 6, dice, Más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Esa última parte de te recompensará en público, no está en el original, pero entendemos muy bien que la oración es la intimidad, ¿verdad? Con nuestro Dios y queridos hermanos, no hagamos de esto, bueno, algo para que los demás nos vean, sino vayamos, ¿verdad? En nuestra habitación, en ese lugar de oración que usted tiene, ahí, ¿verdad? Nosotros podemos abrir nuestro corazón y de pronto hermanos, el mundo desaparece y ahora el cielo se conecta en tu vida y la presencia del Padre está tan cerca de ti escuchando que tú en los secretos puedes tener la confianza, ¿verdad? De platicar con él y externar todo aquello que hay en tu corazón. Versículo 7, dice Jesús, Es aquí alguna de las cosas que tenemos que tener cuidado. Orar, lo sabemos, la definición es abrir el corazón a Dios, pero ¿quién de ustedes va con su amigo, con su amiga y está contándole lo mismo y lo mismo y lo mismo y es repetitivo en una plática de una charla de que se están mirando, ¿no? ¿Qué va a pensar aquel que se escucha? Oye, este tipo no le trabaja bien la cabeza, ¿no? Me repite y me repite lo mismo y me está diciendo pues cosas locas. Claro, yo sé que Dios no piensa así de nosotros, pero dice Jesús que no hagamos, no hagamos eso, no estemos repitiendo cosas porque el Señor, pues bueno, sabe tu necesidad, te conoce a ti y entonces nosotros como que de pronto hacemos de la oración poesía, como para que esa oración pues vaya con mucho más poder, no hermanos, la oración no tiene poder por lo que tú digas, la oración tiene poder por aquel que escucha la oración y ese es Dios. Entonces, tranquilos, seamos sinceros, es lo que está diciendo Jesús, hablemos con honestidad, ¿verdad? sin darle tantas vueltas. Dice versículo 8, no hagáis pues, hablando de esta oración repetitiva, no hagamos o no hagáis pues semejantes a los gentiles porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y alguien puede decir, entonces aquí, mira hermano, ¿para qué oro? Si ella sabe lo que necesito, que me lo mande, ¿no? Bueno, la oración hermanos, es más una necesidad personal que de Dios. Somos nosotros los que requerimos orar, somos nosotros los que necesitamos tener esa conexión espiritual tan profunda con Dios. Dios en su sabiduría y en su omnisapiencia sí sabe lo que usted y yo requerimos o por lo que estamos pasando, pero usted tiene tanta necesidad de esa presencia, de ese poder, de esa manifestación, de esa intimidad que entonces vamos en oración, no dudamos, ¿verdad? En ir. Por esa razón, queridos, no lo pienses dos veces, ora. ¿Estás enojado? Ora. ¿Estás contento y alegre? Ora. ¿Estás en crisis? No lo dudes, ora. Entonces, continuamos leyendo el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Miren que aquí hay algo sensacional. Jesús nos está diciendo que el Dios del universo es en esa familiaridad tu Padre, es nuestro Padre. Entonces, nosotros somos sus hijos. Entonces, debemos de entender que Dios nos trata con esa relación, nos ama porque somos sus hijos. Dios no tiene nietos y por eso cada uno que oramos decimos Padre nuestro, Padre, ¿verdad? maravilloso. Y aquí en esta oración sencilla que Jesús nos está enseñando, que Jesús nos dejó, dicen que hay siete peticiones, siete peticiones específicas. Vamos a empezar con la primera. Dice, santificado sea tu nombre. Cuando usted está orando, se está pidiendo porque el nombre de Dios sea santificado. Y en la Biblia el nombre tiene que ver con su carácter. ¿Y qué tipo de Dios tenemos, hermanos? Tenemos un Dios, lo dijo Moisés cuando bajaba del monte Sinaí, decía Señor, Señor, tú eres misericordioso, clemente, un Dios tardo para la ira. No tenemos un Dios enojón, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que es paciente con nosotros a pesar de nuestras equivocaciones. Y entonces la palabra santificado tiene que ver con respetar, tiene que ver con respetar, ¿verdad? En toda relación que nosotros queramos tener pues lo que queremos o lo que se ve, el ambiente en el cual se tiene que dar la relación es en el respeto. Cuando comienzan a faltarnos el respeto pues bueno, las relaciones se rompen. La siguiente petición, venga tu reino, todo discípulo del Señor tiene que vivir anhelando su segunda venida, tiene que estar trabajando para que esa venida pues sea próxima, ¿verdad? Pero no solamente anhelando que la venida gloriosa, majestuosa y poderosa de nuestro Señor Jesús se dé, sino que también ese rey que viene ya esté obviamente morando en nuestro corazón y en nuestra mente, ya tenga ese trono específico en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ese rey del universo también es tu rey personal. La siguiente petición, hágase tu voluntad, ¿verdad? Como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí queridos hermanos, algunos batallamos porque la voluntad del Señor no siempre es nuestra voluntad, pero lo estamos pidiendo. Debemos de entender hermanos que sus planes, los sueños de Dios, lo que Él quiere para nosotros es mucho mejor y a veces no lo entendemos o no lo queremos porque de pronto no es lo que yo deseaba, ¿verdad? Y vivimos un poquito disgustados cuando los milagros de Dios se dan de manera diferente, pero tranquilo, en la eternidad usted entenderá que fue lo mejor. va a poder mirar su vida desde otra perspectiva y va a decir Señor, gloria a ti Padre porque lo que tú hiciste en ese momento que yo no lo entendía fue lo mejor. Entonces, pedimos su voluntad. Ahora, aquí hay algo increíble, dice la oración que Jesús nos está enseñando, dice que las cosas que se hacen en el cielo, como el Señor hace su voluntad en el cielo, entonces también se hagan en la tierra. ¿Cómo crees tú que Dios trabaja en el cielo? ¿Trabaja obligando a todos o haciendo que por su fuerza los demás hagan las cosas? Así, ah, no, ¿saben qué? Esto se va a hacer así y punto. ¿Crees tú que el Señor es así? Pues en el reino de Dios, en el reino de nuestro Padre, las cosas se hacen por amor. Dios pide que se hagan por amor y Él es amor para todas sus criaturas. Entonces, el reino avanza y gana territorio por amor, no por la fuerza, no por hacer guerra, no por hacer pelea y eso tiene que ser aplicado en nuestra vida, tiene que ser aplicado en nuestra iglesia, tiene que ser aplicado en nuestra familia. Las batallas se ganan por amor y cuando se ganan por amor, querido, se ganan para siempre. Así gana el Señor a las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Siguiente petición, el pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Maravilloso, el Señor quiere que en medio de tus preocupaciones, en medio de tus crisis, si tú estás teniendo problemas, obviamente la alimentación es algo de nuestras necesidades básicas, dice que te concentres en todo, dice, pero el pan se lo pidamos a Él, ¿verdad? No le pedimos al Señor el pan del trimestre o el pan de todo el año, no, porque sabemos que Dios obra día con día y entonces, en medio de todas las dificultades que vengan a nuestra vida, querido, pide tú también el pan para ese día que el Señor te lo va a dar. Siguiente petición, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí de pronto, queridos aquellos que saben esta oración maravillosa que Jesús nos dejó, de pronto nos encontramos repitiéndola y obviamente aniquilando un poquito el corazón de la oración. Que Dios nos perdone, pero también nos está diciendo o estamos diciendo nosotros que así como nosotros perdonamos a otras personas. Es una cadena, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con Dios tiene consecuencias aquí también en la tierra y si Dios nos está dando su perdón porque nosotros lo estamos pidiendo, lo estamos solicitando, entonces querido, cuando tú aceptas el perdón de Dios, también le das el perdón a las demás personas. Algunos podrían decir, oye, no, es que aquí parece como que un truque. Si yo no doy, el Señor no me da. Sí, se suena así, suena de esa manera, pero lo que el Señor quiere es que en la manera en la que tú vives su perdón también hagas sentir el perdón a otras personas. Y queridos, aquellos que nos sentimos autosuficientes, aquellos que sentimos que no necesitamos de Dios, obviamente no experimentamos el perdón y nos vivimos y nos pasamos la vida, obviamente, haciéndole difícil la vida a otras personas, pero aquel que se siente pecador y que experimenta el perdón, que solicita el perdón, también lo otorga porque ha aceptado ese perdón maravilloso. Ahora, no es que Dios no nos perdona, querido, el perdón ya fue dado desde el principio del mundo, dice que había un plan para perdonar a la criatura que cayera, el Señor entendía y había un plan de rescate por ti y por mí, el perdón ya se hizo obviamente en la cruz del Calvario, ahí se hubo una manifestación total del perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús, hay perdón para todos, pero de pronto el Señor quiere que tú aceptes su perdón y también se lo otorgues a tu prójimo, ¿verdad? Dice el versículo 13, la siguiente petición, no nos metas en tentación y qué tal si tú no pides a Dios esto, si tú no pides a Dios que no te meta en tentación, de pronto como que te mete, no, no quiere decir eso, ¿no? Pero Jesús quiere que a todo aquel que tenga la necesidad, se sienta la debilidad, se sienta flaco, que sabe que no tiene poder para poder librar la tentación, entonces vamos a Dios para solicitar obviamente ese poder, vamos a Dios para que Él nos haga pasar eso que nos llama tanto la atención porque decía Pablo la carne es débil, entonces que fortalezca nuestro ser para nosotros vencer en Cristo a Jesús y es aquí que es algo clave, tú te levantas y entonces estás pidiendo fortaleza para no caer en tentación y sigue diciendo Jesús más líbranos del mal y entonces querido usted sabe y entendemos en la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, tu pelea no es contra tu cónyuge que tiene mal carácter o que de pronto no te comprende, tu pelea no es contra aquel hermano de la iglesia que no piensa como tú y no planea las cosas como tú y de pronto nos vivimos agarrados del chongo no, no, no tu lucha es contra el enemigo tu lucha es contra Satanás contra sus demonios que tiene para atormentar nuestra vida para dificultar nuestra experiencia aquí en la tierra concéntrate en Dios para pedir obviamente que Él nos liberte nos libre nos saque de esa guerra pero obviamente con Jesús no tú solo tú solo y yo solo seremos derrotados y dice aquí porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén Jesús termina esta oración sencilla proclamando el poder del Padre el poder de Dios glorificándolo verdad y miren que aquí hay algo sensacional en la oración todos nosotros cuando vamos a Dios vamos movidos por una necesidad una necesidad personal verdad y alguien decía que nos acercamos a Dios por un motivo impuro ah pues porque no quiero perder a mi familia no quiero señor estar enfermo por favor sáname señor mira tengo este problema económico tenemos una motivación impura hablamos de cosas obviamente personales pero al señor no le importa por qué motivo te acercases a él él quiere que te acerques él quiere que le busques y ya que estás en esa relación con él créeme querido que el señor y su espíritu santo obra obra obviamente a través de esa comunicación pero cuando tú vas en oración a Dios porque estás triste porque estás deprimido porque tienes un problema tú no puedes levantarte de la oración mirando tus problemas mirando tu depresión mirando tu esa dificultad por la cual de pronto te acercas a Dios tú no puedes seguir concentrado ya en esa debilidad tú no puedes seguir concentrado en esa crisis porque tú ahora terminas orando exaltando a quien es Dios que es mucho más grande que aquellos problemas que nos vienen a nuestra vida que es superior a aquel reto que estás teniendo que afrontar que es sobremanera grande y que él es el Dios de lo imposible que de pronto aquí te dijeron ya no hay esperanza pero él te da esperanza y te da vida eterna en Cristo Jesús usted se levanta de la oración dejando sus cargas en las manos del Todopoderoso y alabando y glorificando a ese Dios que tenemos por esa manera o por esa razón Dios y Jesús nos enseñó que la oración se terminaba de esta manera glorificándolo verdad no mirando ya más nuestros problemas porque ya se nos dejamos al Señor usted debe estar consciente cuando habla con Dios la oración la oración es algo racional pero también requiere de que nosotros creamos que aquel que no miramos que no podemos ver estamos en su presencia está delante de nosotros escuchándonos porque esa es la actitud de Dios a través de la oración escuchando a su hija escuchando a su hijo que tiene una necesidad y que padre que tiene y que padre que al tener hijos en necesidad dice Jesús pues no le da verdad cuando le pide queridos hermanos lo que nosotros hacemos cada miércoles de oración es acceder a las bendiciones eternas del cielo porque Dios escucha y provee conforme a su misericordia para cada uno de nosotros sigámoslo haciendo que muy pronto cuando venga Jesús quizás ya no tendremos la necesidad de orar porque estaremos cara a cara con el Señor es allí solamente allí cuando tendremos que dejar de orar ok vamos a orar hermanos eterno Señor y Dios gracias por mostrarnos en Jesús que la oración tiene poder gracias también porque Jesús nos dejó estos pasos para poder comunicarnos con usted gracias gracias porque el cielo Señor se abre en cuanto cada hombre y mujer cada pequeño y adulto abre su corazón a usted y usted comienza a trabajar en nuestras vidas eterno Padre que cada uno de mis hermanos que está pasando crisis y por la cual seguimos orando sienta Señor tranquilidad y paz en su corazón porque usted está ahí haciendo una obra perfecta y bendito Señor alabamos su nombre porque usted ya escuchó y usted ya está dando Señor conforme a su voluntad de respuesta gracias en Cristo Jesús amén 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 Gracias.